Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Pau, bienvenidos a Astrobrady y en el vídeo de esta semana vamos a hablar de una opción muy interesante que ha sido añadida al PixInsight en la nueva actualización. Se llama Gradient Correcto. Como indica su nombre es para corregir los gradientes de la imagen, gradientes de contaminación lumínica, de la luna o de la propia atmósfera. Y que promete ser mejor que el GraExpert y que el DBE y que obviamente el AVE, el Automatic Background Extractor o Extraction que normalmente no ha funcionado bien nunca. Y bueno, el DBE además es complicado, etcétera, etcétera. Así que qué mejor que una herramienta automática que promete ser mejor que todas estas. En el vídeo de hoy vamos a comparar cómo funciona de bien el Gradient Corrector frente al GraExpert. Dentro vídeo. Bien, aquí estamos en el PixInsight, estamos delante de una imagen, bueno, de una porque la he clonado, de una imagen de las galaxias M81 y M82. Les he quitado las estrellas para que, bueno, no interfieran en nada en la prueba que vamos a hacer ahora, prueba comparación. Es una imagen hecha con el L-Enhanced para quitar el H-Alpha, para sacar el H-Alpha, que es lo único que vamos a aprovechar, si es que consigo sacarlo del todo, de esta imagen. Todo lo otro lo voy a tirar. Lo único que me interesa van a ser las nebulosas rojizas, que por cierto el StarNet las interpreta como estrellas y me las quita. Para arreglar esto ya he encontrado una especie de máscara que me puede ayudar a solucionar este problema y que de hecho me ayuda a solucionar este problema. Por lo tanto no me preocupa. Este vídeo no es sobre el StarNet ni sobre el H-Alpha de estas galaxias, sino como os he dicho al principio, a ver cómo funciona tanto el GraExpert como el nuevo Gradient Corrector del PixInsight. Como veis esta imagen, aprovechando que había luna, pues le tiré con el L-Enhanced. No hay muchísima integración, la verdad no sé cuánta integración tiene, pero no sé si le tiraré más, ya lo veremos. Porque ahora la luna se ha vuelto a ir y si las noches se despejan, pues le volveré a tirar con el L-Pro, ya que tengo el objetivo de unas 15-20 horas de integración más o menos con el L-Pro. Y con este, con el L-Enhanced, ya veremos a ver qué haremos o si así es suficiente, porque los jets de esta galaxia ya se ven relativamente bien, así que bueno, tendré que verlo. Bueno, os puedo enseñar de hecho la imagen sin las estrellas sacadas, ni sin nada, para que veáis la nebulosidad que realmente tiene. ¿Veis? Todas estas nebulosas rojizas me las quita el StarNet y esto es lo que voy a intentar arreglar con una máscara. Bien, vamos a hacer la prueba. Esta imagen, como pone en el título, vamos a usar el GraExpert y en esta de aquí vamos a utilizar el Gradient Corrector. Bueno, veremos qué diferencias hay entre una y la otra. Ya vimos en un vídeo anterior, aunque no era una prueba, que el GraExpert trataba mal las nebulosas débiles del fondo. Esta siendo del L-Enhanced, se puede llegar a ver un poco de IFN por aquí, es curioso. Así que bueno, luego veremos si pongo la imagen del Lepro para que veáis la especie de destrozo que hace el GraExpert en las nebulosas así débiles del fondo. Vamos a abrir el GraExpert a ver qué tal funciona. Está por aquí, Toolbox, GraExpert. Y, es verdad, estamos aquí. Ah, me lo ha hecho al revés. Bueno, ahora lo cambiaremos. Esta era la imagen que tenía seleccionada así que me va a hacer esta. Bueno, ahora lo cambiamos el nombre y ya está. Bien, ya nos ha quitado el Gradiente. Al final esta va a ser el GraExpert. Y esta el GC, en el Gradient Corrector. Bien, abrimos el corrector de gradientes, el automático, la nueva herramienta de PixInsight. Aquí está, tiene muchas opciones, pero en principio funciona ya bien tal cual con las opciones que vienen por aquí. Que vienen de serie, vamos. Aunque se puede tocar por si alguna estructura sufre, etcétera, etcétera. A ver, quizás el fondo, no sé, no lo veo muy bien. Parece como menos ruidoso el del Gradient Corrector. A ver. Aparentemente tiene menos ruido, aparte de que los colores son más naturales. Aquí es más verde. Y parece verse más el rojo. Parece que el Gradient Corrector funciona mejor, al menos en ese aspecto. Si vamos a la galaxia principal, aunque las nebulosas me las haya quitado el StarNet por error. Pero fijaos, se ve más el rojo. Bueno, los colores están más nivelados y el fondo es más limpio, menos ruidoso. Aunque tiene ruido, también te digo. Y en cuanto a las nebulosas de por aquí, mejor no ampliamos mucho porque no se ve. En este caso se puede decir que están relativamente iguales. A ver si tocando Structure Protection Threshold, bueno, la verdad, más o menos así está bien. A ver qué tal lo hace. Bueno, apenas hay diferencia. Parece ser lo mismo. Así que, bueno, le pongo con tal cual estaba al principio. Y bueno, como habéis podido ver, en esta imagen, con este gradiente, la verdad, generado por Luna, básicamente, porque había Luna, el comportamiento es muy parecido con las nebulosidades de fondo, ya os digo, que es un L-Lance, y las nebulosidades de fondo no son el objetivo de esta imagen. El objetivo de esta imagen es el H-Alpha, ¿de acuerdo? Así que ahora mismo vamos a probar con la imagen de M81 y M82 también con el L-Pro, donde sí que hay bastante nebulosidad en el fondo, y vamos a ver qué tal funcionan tanto el Ragspert como el Gradient Corrector. Bien, aquí tenemos las imágenes con el L-Pro. Son unas 6 horas de integración en esta, si no me equivoco, de las 15-20 que le quiero meter. Aunque no me preguntéis exactamente porque no me acuerdo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Bien, lo mismo, esta la vamos a corregir el pequeño gradiente que tiene, no es muy grande, la verdad, tiene poco gradiente, con el GraExpert, y esta con el Gradient Corrector. Vamos a hacer primero el Gradient Corrector, a ver qué tal funciona, qué tal trata las nebulosidades de fondo. Por suerte, va muy rápido el Gradient Corrector, a diferencia del GraExpert. Si lo cierro y vamos a antes y después, vemos que las estructuras de fondo básicamente las ha como ignorado, o sea, están igual que antes. Y fijaos que hay bastante estructura. Si contrasto el histograma, por aquí sale, vamos, salen maravillas. Imaginaos con las 15-20 horas que le voy a meter. Será bastante impresionante, entiendo y espero. Vamos ahora por el GraExpert, Toolbox, GraExpert, tal cual viene. Lo reseteo. Smoothing estaba a 1, interesante. Espero que no haya agitado mucho. Si no me equivoco, el Smoothing te ayuda a preservar los gradientes del... Perdón, las nebulosas, si no estoy mal equivocado. Bien, fijaos. Esto es lo que pasa si no... Bueno... Con el Smoothing a cero. Fijaos que te destroza absolutamente todas las nebulosas. Te las destroza. Así que vamos a abrirlo de nuevo. Esto tendría que haber pasado en la imagen anterior, pero como tenía... El Smoothing a 1, pues... No ha ocurrido. Así que vamos a ponerlo a 1. Para que sea una comparación justa con la de antes. Bien, ya ha terminado. Bueno... Vemos que también quizás se ha comido un poco del fondo, haciendo contrastar un poco más la nebulosa. Pero esto que se haya comido el fondo significa que de velocidad se habrá ido por ahí, ¿no? Ya me entendéis. Aparte de que es lo mismo que con la anterior imagen. Uf, ya he creado una máscara. Ya se ha liado. A ver... Bueno, ahora tendré que volverle a pasar el gradient correcto. A ver, otra vez. Cuando ocurren estas cosas con el PixInsight, lo odio. Vamos a ver. Bien, en principio, solucionado. Lo que quiero... Es acercarme a la galaxia esta. Bien. Y bueno, básicamente lo mismo que con la anterior imagen. Bien, el color es más bonito en la imagen corregida con el gradient corrector que con la del Graexpert. Aparte de que el fondo parece ser, bueno, más limpio, ¿no? Vamos a esta galaxia pequeñita de aquí. Vemos que en el gradient corrector parece verse quizás un poquito más. Esta galaxia pequeñita. Y si nos vamos aquí... En estas nebulosidades de IFN que hay por aquí... Bueno, vemos que es realmente muy parecido. El fondo quizás está un poco más contrastado aquí, pero bueno, tiene más ruido. Y parece que por aquí en medio quizás se ha comido un poco de nebulosa IFN, el Graexpert. Pero aún así, podríamos decir que está a un nivel bastante igual. Bastante igualado. Pero aún así, ya os digo, me convence más ahora mismo el gradient corrector. Ya que si se contrasta el fondo prefiero hacerlo yo solo con el histograma que no que me lo haga un corrector del fondo, la verdad. Porque se come nebulosa, que no quieres que se coma, etcétera, etcétera. Pero ya os digo, los resultados, la verdad, muy parecidos. Y el gradiente, bueno, pues lo quitan excelentemente bien. Bien, así que la imagen, al menos que yo prefiero, ha sido pues la del gradient corrector. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Hasta aquí esta comparación del Graexpert frente al nuevo gradient corrector que parece prometer mucho. Y la verdad, aunque realmente si se usa bien jugando con las opciones no hay mucha diferencia frente al Graexpert, yo creo que merece la pena. Parece tratar mejor el color, el fondo de cielo. También parece ir más rápido que el Graexpert. Así que sería interesante utilizarlo. Aparte de que es una opción propia del PixInsight, que tiene bastantes más opciones que el Graexpert. Y como habéis podido ver, en las propias imágenes, al menos en estas que os he mostrado yo, parece funcionar mejor el gradient corrector que el Graexpert. No sé si hay alguna, por así decirlo, excepción en la que funciona mejor el Graexpert, pero por lo que he visto ahora y en los vídeos que he visto, parece que el ganador, aunque sea por poco, es el gradient corrector. Aunque ya os digo, por poca diferencia parece ser. Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es del caso le podéis dar al me gusta, como siempre os digo. Podéis suscribiros si aún no estáis suscritos, podéis comentar qué os ha parecido, etcétera, etcétera. Y pues nada, sin nada más que añadir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!